Hey que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de mira como se hace, en esta ocasión aprenderemos a como conectar dos routers en la misma señal wifi, tutorial de vinculación, pero antes los invito a que vayan a la descripción de este video donde encontrarán un enlace de nuestra página web, ahí podrán encontrar este tema y otros artículos interesantes y detallados que pueden interesarte, ahora comencemos. Las conexiones inalámbricas hoy día son realmente llamativas, al mencionar que son llamativas nos referimos más que todo a la forma en la que funcionan, en el caso de las conexiones inalámbricas del internet de hogar, funcionan con el cable que trae los datos de internet y ese cable se conecta al router para transferir la señal inalámbrica, hay una manera de conectar dos routers con la misma red de internet, esto es algo que puede ser de mucha ayuda cuando se tienen vecinos poco amables que quieren usar tu internet, posteriormente vamos a mostrarte cómo se conectan dos routers a la línea de internet, qué se necesita para conectar dos routers a la misma red y cómo configurar ambos routers, para conectar dos routers no se necesita gran cosa, únicamente un cable extra de ethernet y una extensión para cables, o sea el cable LAN, si deseas que la conexión a internet sea equitativa, puedes hacer uso de los conectores que traen los routers en la parte de atrás, al contar con estas dos cosas lo siguiente que debes hacer es contar con esta habilidad para configurar los dos routers para la transmisión inalámbrica, con la habilidad que tú tengas para configurar esto te vamos a mostrar cómo se configuran ambos routers, pero tendrás que poner de tu parte para llevar a cabo cada una de las indicaciones, de antemano es necesario que sepas que al tener dos routers se gastará más electricidad en tu casa, sin embargo vale la pena conectar dos routers porque con esto podrás regular el consumo de datos a internet, ahora veamos el proceso para el primer router, en el caso del primer router no se tiene que hacer mucho, solo hay que ingresar a la dirección IP del mismo para ver si los conectores por cables están en ethernet y se encuentran funcionando, mira cómo se accede a la configuración de tu router desde tu IP, inicia cualquiera de tus equipos que tengan registrada la red en su interior, abre el navegador web, en la barra donde se colocan las direcciones web coloca esto 192.168.0.1, esa es la dirección IP que posee casi todos los routers, luego coloca el nombre de usuario y si el router te lo pide y también coloca la contraseña de acceso a la configuración para que esto vaya avanzando, ve a la sección administrar y ve si los puertos LAN están habilitados, si no se encuentran habilitados pues activarlos, ahora te indicaremos cómo es el procedimiento de configuración para el segundo router, toma el cable ethernet que se conectó en el puerto 1 del router y conéctalo en el puerto LAN del router 2, luego accede a la configuración del router 2 desde la dirección IP, cambia los valores de fábrica como por ejemplo el tipo de conexión y la seguridad del router, coloca una contraseña y también un nombre, actualiza el firewall, guarda los cambios y listo, esto es todo y bien amigos esto ha sido todo por este vídeo, si te ha gustado no olvides darle like y suscribirte y activar la campanita de notificaciones, nos vemos en una próxima amigos.